Aquí estamos para continuar con las noticias. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este feriado en el que estamos intentando que, por supuesto, ustedes disfruten actualizados. Dos personas fueron encontradas muertas en el interior de una vivienda del sector Mano Guayabue, en San Juan de la Maguana. Las víctimas fueron identificadas como Francisco Antonio Mateo Salas, alias Quinito, y Yolanda Navarre, esta última de nacionalidad puertorriqueña. Según se ha informado, los mismos habrían sido asesinados por el nombrado Carlos de Agoberto Santos, esposo de Navarre y tío de Mateo. Según se supo, el victimario se quitó la vida en una cabaña del sector Los Guaricanos, en Santo Domingo Norte.